Es grato verlos aquí a tantos amigos y compañeros de tantos años aquí en el hospital y los que están en Zoom. Pues bueno, el tema que les quiero dar es el de actualidades. Es lo más reciente que hay. Acabo de estar desempaquetado del Congreso de Eurojime que se hizo en Monterrey la semana pasada, más todo lo que hay de actualidades. Obviamente hablar de uroginecología es un tema inmenso, entonces voy a poner los puntos más representativos de esto. Si tienen dudas, como siempre es la costumbre, me interrumpen y sacamos las dudas que tengan o las hacemos más grandes, no hay ningún problema. Entonces empezamos con esto y la introducción, obviamente poquito nada más. ¿Qué es urogine o de qué se encarga de ver la función normal del piso pélvico que incluye la continencia urinaria, fecal, la función vaginal que es tanto ginecológico o obstétrico y ya se está añadiendo lo que es la función sexual. Cada una de estas funciones son en conjunto dependen de la integridad anatómica muy importante, neurológica, psicológica y hormonal de la paciente. Y alguna de las cosas que podemos ver en urogine es la incontinencia urinaria, fecal, los prolapsos de órganos pélvicos, la reconstrucción pélvica, rehabilitación del piso pélvico, dolor pélvico crónico, preparación de la paciente antes del parto, infecciones urinarias recurrentes y físulas urinarias, entre varias cosas. Divide la plática en nada más, como vieron en la diapositiva anterior, hay muchos temas que podríamos meternos en una sesión, uno solo de ellos. Entonces vamos a hablar de estos cuatro que son los más comunes o los que más manejamos, que es incontinencia urinaria y de eso vamos a dividirlo en dos, la de esfuerzo y la de urgencia. El prolapso pélvico, vamos a hablar de abordaje vaginal versus abdominal, abordaje abdominal versus endoscópico, que puede ser laparoscópico de robots. Ahora sí ya todos los que hacen laparoscopía luego levantaron la cabeza. Rehabilitación pélvica de sus modalidades de bioretroalimentación, electroestimulación, dolor en pélvico crónico, infección urinaria recurrente, que hay de inmunoterapia y de sí o no utilizar antibióticos en estos casos. Entonces sin más preámbulo, empezamos con lo que es la incontinencia urinaria. Vamos a hablar primero de la de esfuerzo. Obviamente las recomendaciones de las guías NICE que son de metanálisis que se hacen en Inglaterra, la más reciente fue en 2019 y en esta habla acerca de realizar estudios de urodinamia únicamente si la paciente tiene pero lapso del compartimento anterior o abical. Eso es lo que mencionan ellos, ¿ok? Y eso es lo que todo el mundo está utilizando, que si la paciente tiene incontinencia de esfuerzo con que les medias orina residual, prueba de tos positiva, facilidad de quirófano y lo opero. Si tiene incontinencia más prolapso, entonces sí hay que hacer la urodinamia. Esto es lo que dice la guía NICE y lo que dicen las demás guías. Pero actualmente, ¿qué se dice? Todo el mundo hemos tenido alguna paciente que cumple estos requisitos. Entramos a quirófano y después de quirófano, ¿sabes qué? Como que no orina la paciente. Híjole, le corregí el cistocel, le puse una cinta, le hice un buch y ahora no orina. ¿Qué onda? No, pues déjale su cinta, su sonda, tanto tiempo, vemos si después orina y se puede tardar una semana, dos semanas y después puede orinar. ¿Qué es lo que pasa? Nos presentó una doctora de España, su casuística, y ellos han encontrado 30% de detrusor hipotónico en estas pacientes con incontinencia de esfuerzo. ¿Qué quiere decir? Que el 30% de las pacientes van a tener un detrusor hipotónico. ¿Por qué entonces orinan bien antes de la cirugía y después de la cirugía no orinan? Porque la mujer no tiene ninguna resistencia de salida. Entonces, si no tiene sostén de la uretra a la salida, como es la incontinencia, ¿qué va a pasar? Pues se sienta, relaja y se sale. Pero si nosotros hacemos una reconstrucción de piso pélvico, le ponemos una obstrucción de salida, que es la cinta, o un bucho, un cabestrillo, ¿qué va a pasar? No va a poder orinar. Entonces, ¿esto de qué nos va a servir? De que podemos prever y platicar con la paciente de las complicaciones que puede haber y ella va a estar consciente de esto y no va a tener ninguna reclamación o va a saber qué es lo que se va a tener y los pasos siguientes. Entonces, punto importante de esto. Ya no se debe usar el Q-tip, simplemente es de ver a la paciente pruebas de tosis residuales y listo. La prueba Bonet y Marshall tampoco están válidas actualmente. Esta es una publicación que sale en el 2021-2019 acerca de los procedimientos que se estuvieron haciendo en Inglaterra. Vean cómo más del 90% de los procedimientos son las cintas. El bucho que es en naranja, este de abajo, después sigue los abultantes entre un 5, 9.7 y 15% de cómo se están utilizando. Y lo que es cabestrillo de fascia, prácticamente ya no se está realizando en Inglaterra. Entonces, ¿qué es lo que más se está utilizando para incontinencia? Cintas. Entonces, si vemos las diferencias entre bucho y cintas, estos son dentro de estas revisiones de la bibliografía que encontramos. Un bucho abierto laparoscópico contra cintas, los costos de 4,000 dólares contra 2,500 dólares de una cinta. Éxitos, eso es lo que nos tenemos que avanzar. ¿Qué tanto le va a servir a la paciente? Un bucho abierto, vean, a los 5 años tiene un éxito de 68 al 88% y a los 10 años de un 52%. ¿Qué quiere decir? Que la mitad de las pacientes que le hagamos un bucho, lo más seguro que en 10 años ya no le funcionó. Si comparamos ahora contra las cintas, a los 5 años del 85 al 92% van a estar todavía funcionales y a los 10 años un 70%. Entonces, si lo vemos a largo plazo, ¿qué le va a convenir a la paciente? Una cinta. Estamos hablando de incontinencia de esfuerzo como tal lo que conocemos como pura, no una deficiencia intrínseca, sino incontinencia clásica. Ventajas, obviamente, van a disminuir todos estos tiempos. Desventajas, no hay diferencia de complicaciones perioperatorias y sí va a haber un poquito más de problemas de vaciado. Por eso tenemos que evaluarlas prequirúgicamente de forma adecuada. En cuanto al bucho laparoscópico contra abierto, vean esta diferencia. 52 contra 52 a 10 años. ¿En qué va a variar? En que la capacitación que se requiere para hacer un bucho laparoscópico es mayor. Tienen que saber la profundidad, tienen que saber disecar adecuadamente los planos, tienen que saber qué tanta atención le van a dar a los puntos. Entonces, es mucho más latoso la curva de aprendizaje en un bucho laparoscópico que en un bucho abierto. Entonces, si van a decidir hacer un bucho, que sea abierto. Si van a hacer un laparoscópico, mejor ponlo en la cinta. Vas a tener mejores resultados, menos gastos y la paciente va a ir mucho mejor. Entonces, las cintas suburetrales van a tener grandes tasas de éxito, pocas complicaciones. La vía transoperadora tiene la misma eficacia que la retropúbica, si cuando se trata de incontinencia urinaria clásica. ¿Ok? Múltiples estudios de análisis de esto, hasta para aventar. No apoyan el uso de mini-sling, por favor. Lo que se llaman las incisiones pequeños en mini-cabestrillos, que son los únicamente que entran en vagina en una sola incisión, no sirven, tienen tasas de éxito menor a esto. Entonces, aquí lo podemos ver, cómo van de un 90, 94, 85%. Y los seguimientos son a más de 5 años. Como vimos en la diapositiva anterior, pueden ser hasta 10 años con buenos resultados. Obviamente, hay varios que me han comentado, oye, ¿y cómo está toda la anatomía? ¿Cómo la puedo pasar? La posición es la más importante. Es la posición de litotomía, donde se encuentran los vasos en la parte superior del agujero obturador. Tenemos también lo que es el adductor largo, que hay que evitar porque esto le puede causar dolor a la paciente en el posquirúrgico y eso se hace tocando a la paciente. Y esta es la zona segura, pegadito a la rama. ¿Ok? Si nos hacemos más hacia la parte lateral del agujero obturador, tenemos más riesgo de dar a un vaso o a un nervio que pase por ahí. Ahora, no todo es muy sencillo. ¿Qué es lo que puede haber sucedido? Obviamente, tiene mucho que ver con la colocación y la técnica para evitar lo que son erosiones a uretra o a vejiga, que pueden irse desde retropúbicos, que van un 7 a un 24 por ciento de los casos de las series, o transopturador del 0 al 15 por ciento. O sea, ¿también se puede pasar transopturador a la vejiga? Sí, por eso siempre hay que cuidar. Y siempre se recomienda hacer una cistoscopía, sin más, si tenemos la ventaja de realizarlo. Lesiones uretrales del 0.07, 0.2 y obviamente hasta el 2.5. Lesionar la uretra es muy difícil, salvo que haga su incisión profunda en la disección inicial. Si no para lastimarla, es muy difícil. Importante, aunque sigamos toda la regla, ¿qué es lo que podemos encontrar? Estos hematomas gigantes, que lo pueden ver aquí en la resonancia magnética. Ya tuvimos un caso de esto hace como tres meses en un hospital. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Vigilarla a la paciente? ¿Esto se va a absorber? Sí. Si están a nivel vaginal, hay que aspirarlo, pero nunca hay que entrar a drenarlos, ¿ok? Si es un sangrado activo, ¿ok? Si no, compresión. La retención urinaria posquirúrgica, la prevalencia va hasta un 8.6 o 20 por ciento, según la vía que se vaya a utilizar. El manejo que hay que hacer es una sonda de derivación 7 a 15 días, es lo que marca literatura o un cateterismo intermitente. Mi experiencia personal que es, si la paciente tiene una retención urinaria, es un material sintético que se está utilizando. No es como antes utilizábamos, que hacíamos pereiras y demás, el propio tejido que con el tiempo va aflojando. Es un material sintético, ¿qué va a pasar? No va a disminuir la resistencia. Entonces, en lo personal prefiero aflojar un poco la cinta al día siguiente, cerrar y que se vaya a la paciente orinando bien, ¿sale? Entonces, complicaciones tardías que podemos tener, obstrucción o erosiones vaginales caracterizados por dolor, dispare, un aflujo vaginal, infecciones recurrentes, erosiones vesicales con hematuria, urgencia de novo porque está muy obstruida la paciente, erosiones uretrales, ¿ok? Ahora bien, esto es algo muy importante que está saliendo actualmente el ultrasonido endovaginal posquirúrgico. En esto lo que tenemos que hacer es ver cómo está la paciente, cómo está esta cinta en las pacientes para saber si está muy apretado o está bien colocada. Aquí lo que tenemos que checar, como podemos ver acá, es la posición de la cinta que tiene. Vean cómo queda aquí. Normalmente la cinta en reposo tiene que estar horizontal y cuando la paciente hace un efecto de valsalva va a ser una C, es una posición ideal. Pero si la paciente tiene en reposo una C en la colocación de la cinta, ¿qué nos está hablando? Que está mal colocada y que está obstruida secundaria la técnica que utilizamos de la cinta. Ahora bien, si está en flat, en reposo y flat en valsalva, ¿qué quiere decir? Que está muy floja la cinta. Otra, también tenemos que medir la distancia que hay de la uretra a la cinta. ¿Por qué? Porque puede ser que la cinta está dentro del rato esfínter que puede estar muy distante de la uretra y por lo tanto el efecto y el éxito que tenemos de la cinta va a disminuir porque está mal colocada la cinta. Entonces son pequeños detalles que ya nos hemos dado cuenta que son importantes al colocarla. ¿Yonel? No, esto lo vemos en el seguimiento. Generalmente sería como al mes de la cinta. Ah, floja. Ok, si está muy apretada, aquí lo que se puede hacer es abrir la mucosa vaginal y cortar la cinta en uno de los extremos. Déjame ver si... No. Exactamente. Haz de cuenta, si esta es la uretra, esta tijera que fuera la uretra, entonces la cinta va a estar en esta parte. Ahí lo que tienes que esperarte es el tiempo que haga fibrosis la cinta. ¿Por qué? Porque si tú la cortas inmediatamente pierdes su función, pero si tú la cortas al mes o a los dos meses después de la cirugía ya tienes una fibrosis. Entonces la ideal es hacer un corte en jota. ¿Qué es esto? Lateralmente vas a cortar la cinta y vas a dejar que funcione toda esta parte. Si tú haces ese procedimiento, el éxito que vas a tener posquirúrgico de esto es un 80%. Entonces te va a funcionar. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes vas a ver esto? En las pacientes que después de cirugía voy muy seguido al baño, no puedo orinar, hago de chisguetito o empiezas con mucha urgencia, entonces ahí sí. Hazle su ultrasonido y ves la colocación de la cinta, la forma en que está la cinta y entonces vas a saber si la colocación fue adecuada o fue deficiente. Entonces, ¿qué pasa si la paciente se queja de que no puede orinar? Le haces las mediciones y tienes que haya menos de, o sea, de entre 3 a 5 milímetros de grosor entre la cinta y la uretra y está bien colocada por ultrasonido tu cinta. ¿Qué tiene? Es una paciente que técnicamente está bien colocada, pero son las que caen en ese grupo de detrusor hipoactivo que no se diagnosticaron antes de la cirugía. Y en esa sí, ¿qué vas a tener? Su cateterismo intermitente, no te va a quedar de otra. O la otra es cortar la cinta que vacíe, pero va a estar con incontinencia. ¿Ok? Y aquí varía, ¿por qué? Porque las poblaciones europeas y americanas prefieren estar continentes y hacer un cateterismo intermitente a nuestras pacientes. Las pacientes de nosotros, ¿qué prefieren? ¿Incontinencia o cateterizarse? Incontinencia. De veras. ¿Ok? Y esto es lo que les decía, ¿qué es una falla de cinta suburetral? Recurrencia de la incontinencia urinaria, urgencia de novo o que haya una fístula. ¿Ok? Y por lo tanto, siempre debemos dar el seguimiento a las pacientes, mínimo un año. Una paciente que opere hace un año, le estoy dando su seguimiento y su recibo, la paciente me habla y me dice, oye, el seguro me dice que por qué me tienes que estar viendo si ya me operaste hace un año, que qué necesidad, que me tienes que hacer un informe indicándome por qué. Por esto. ¿Ok? Entonces, también se han visto distintos factores de riesgo para la residiva o por la falla de la cirugía de incontinencia, que son mayores de 25 de índice de masa corporal, que tengan una incontinencia urinaria mixta, que tengan cirugías previas, que tengan deficiencia del esfínter. Entonces, hay que diagnosticarlos bien, porque si le ponemos una cinta transopturadora y tiene deficiencia intrínseca, no va a mejorar, porque necesitamos mayor obstrucción a la salida. O que tengan una diabetes descontrolada. Todo esto son factores que nos van a echar a perder lo que es una cirugía con buen pronóstico. Y aquí lo pueden ver la prevalencia. Según la Asociación Americana de Urología, ellos hablan de un 16% de falla a dos años, inclusive más de 24 meses del 19% de las cintas colocadas. En el estudio de tomos que vieron pacientes que le hicieron retropúbico y transopturadoras, la paciente se queja de falla a los dos años del 37%. ¿Ok? Entonces, son cosas que tenemos que tener mucho en cuenta en este caso. Igual, la vía de comparación no va a haber diferencia. Tienes que estar bien indicada para poder decir qué es lo que más le conviene una contra otra. Es una incontinencia clásica con una transopturadora es más que suficiente. Y aquí están los factores ya identificados en estos dos artículos del 2010-2011. Índice de masas arriba de 25, incontinencia mixta, cirugías previas de incontinencia, deficiencias, diabetes y cirugías concomitante de prolapso. La evaluación de pacientes con falla posterior a esto tenemos que revalorar desde cero, ver qué es lo que hicieron, cuánto tiempo las operaron, si la uretra sigue hipermóvil, si tiene atrofia vaginal, si tiene cicatrices, si tiene prolapso, qué tanto está su orina residual. Indicado, cistoscopía en estas pacientes y estudio de hidrodinamia antes de volverla a someter a otro procedimiento. ¿Vamos bien hasta aquí? Vale. Pasamos a otro, incontinencia de urgencia. Me voy directo al tratamiento. ¿Por qué? Porque ya las sabemos diagnosticar. Son pacientes que van más de 10 veces al baño, se levantan en la noche, pueden fugar, se les puede ir desde botitas, se pueden vaciar la vejiga completamente. ¿Y qué vamos a hacer con ellas? La primera línea de tratamiento, medidas generales, restringir el tipo de líquidos que toman cafeína, diuréticos, trata de modificar, hablar con los médicos internistas, con los geriatras, con los cardiólogos. ¿Por qué? Porque hay médicos que les mandan su diurético y uno le dice, oye, cámbiale el diurético por alguna otra cosa. No, no se puede incrementar. Ahora te le subo la dosis, ¿por qué no? ¿Ok? Y está la pobre paciente yendo cada vez al baño. Y una micción prolongada, digo programada. ¿Qué quiere decir? Decirle a la paciente que vaya con cierta periodicidad al baño para ir mejorando sus horarios de emicción e inclusive quitarle un poquito la urgencia. Pasamos a la segunda línea de tratamiento, que esta ya son los anticolinérgicos y los beta 3 y combinación de medicamentos. ¿Qué es con esto? Todo el mundo conocemos los diferentes tipos de anticolinérgicos que existen desde oxigutinina, tolterodina, sariniferacina y dariniferacina. Importante, ya sabemos todas las contraindicaciones, pero ¿estaban enterados que están contraindicados en mayores de 65 años porque puede causar deterioro mental? Ojo, la única que puede darse hasta ahorita demostrado es darifenacina. ¿Sale? Darifenacina. Nombre comercial, Emcelex. ¿Ok? Por estudios bien hechos. Ahora bien, si la paciente tiene glaucoma o tiene estreñimiento crónico que no le podemos dar o problemas cardíacos que no le podemos dar anticolinérgico, afortunadamente ya tenemos en el país beta 3. Estos estimulantes beta 3 van a tener el mismo efecto sobre vejiga sin todos los efectos colaterales. ¿Por qué? Porque no son anticolinérgicos, vean por otra vía. Entonces, van a tener éxito. Sí. ¿Qué tanta eficacia hay entre este beta 3 y los anticolinérgicos? Si están por debajo los beta 3 que los anticolinérgicos. Va a funcionar mejor un anticolinérgico que un beta 3. Entonces, aquí hay que ver. ¿Cuántos hemos tenido pacientes que iniciamos el tratamiento y después de la primera dosis la aumentamos del dobleteamos? ¿No? Si estaba con 7.5 de tarifenacina, la aumentamos a 15. O estaba con 5, la aumentamos a 10. Y sigue con incontinencia. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos combinar medicamentos? ¿Podemos combinar anticolinérgico con beta 3? Sí. Sin ningún problema. ¿Podemos combinar dos anticolinérgicos? Sí. ¿En cuánto tiempo vamos a ver resultados? En cuatro semanas tenemos que ver los resultados. ¿Sale? Importante de combinar los medicamentos. Siempre medir orinas residuales. Si estamos a dar un medicamento que es para que no se contraiga la vejiga y se lo contamos con otro que va a tener el mismo efecto, pueden hacer retención. Exacto, puede hacer retención urinaria. Entonces, siempre, en todas las pacientes, chequen orinas residuales. Si esto no funciona, ¿qué pasamos? A la tercera línea, que es una electroestimulación tibial posterior, inyección de Botox, un implante de sacroneuromodulación. Entonces, aquí es todo lo que les estaba platicando hace ratito. El 85% de los pacientes suspende el tratamiento a los 6 meses. ¿Por qué? Se hartaron, gastó mucho, no vio mucha mejoría. Dijo, hasta aquí, ya me cansé. Y lo vota. No crean que por dar el anticolinérgico vamos a tener una respuesta del 100% de éxito. No, ya está estudiado también eso. Tenemos una efectividad del 70% con medicamentos. O sea, tampoco es la panacea. ¿Sale? Contraindicación de los beta 3, hipertensión arterial descompensada. No porque la paciente tenga hipertensión, que esté controlada y está bien, está contraindicada a todo esto. No, no la va a descontrolar la presión. Sí se le puede dar sin ningún problema, pero tiene que estar en control al paciente. ¿Sale? Y aquí está lo que les decía. Al menos tres semanas a la dosis indicada para poder ir combinando los medicamentos y esperar una respuesta adecuada. Si pasamos a la tercera línea, siempre hay que hacer un estudio de urinamia antes de pasar a la línea final. ¿Por qué? Porque si es un trastorno de vaciado y nosotros lo estamos confundiendo con vejiga hiperactiva y la metemos y le ponemos botox, olvídalo. Le vamos a dar en la torre a la paciente. Ahora bien, estos también van a tener una efectividad de un 70 a 85 por ciento. Tampoco se va a curar la paciente. ¿Ok? Los resultados del tibial posterior son a partir de la primera semana de resultado y máximo a la cuarta semana y se requieren 12 semanas para completar el tratamiento y después se va a citar a la paciente de acuerdo a los síntomas cada mes, cada dos meses para reforzar el tratamiento. Esta terapia de tibial posterior está basada mucho en lo que es el tratamiento de acupuntura. Entonces, en los puntos ideales que se va a poner es a nivel del calcaño, un poquito adelante el calcaño y unos 5 centímetros arriba del tobillo en la parte interna y en la parte lateral. Ahorita les pongo una imagen en donde. Y se va dando ahí la terapia de 20 minutos y una vez a la semana. No se tiene que dar dos. Oye, ¿y la puedo combinar la tibial posterior con medicamento? Sí, sí se puede y vas a tener buenos resultados. ¿Ok? Entonces, esas pacientes que están en el 70 y quieren darle el brinquito al 90 por ciento, combínalo. Les va a ir muy bien. ¿Sale? Oye, ¿y si le quiero poner Botox? También se puede, pero los resultados no los vamos a ver inmediato. Siempre hay que tener en cuenta que se pueden tardar hasta dos semanas en tener los resultados después de una aplicación de Botox. Complicación, retención urinaria por más de un año, pues sí, pues lo que dura el Botox. Y hasta que pase el efecto del Botox, van a poder lograr medicionar otra vez. La neuromodelación sacra, el efecto es inmediato. ¿Por qué? Porque van a estar los electrodos exactamente en el sacro donde está la inhibición y se requiere ver cómo se encuentra. Si está bien la paciente, después de un mes de prueba, se quita lo que es el estimulante, el estimulador temporal y se les coloca ya el definitivo. ¿De qué tamaño es el definitivo? Es como si fuera una moneda, una moneda con un diámetro alrededor de unos 7 centímetros, un poquito menos, y se pone subdérmico y se queda ahí ya. Y después que se le acaba la batería, se hace la incisión, se quita el sensor, se le cambia la piel y se le vuelve a guardar. Entonces, por ejemplo, esta es una imagen de una paciente que le estamos dando una neuroestimulación tibial posterior. Este es el sitio donde se pueden colocar al liberar el calcáneo, inclusive aquí donde se hace el arco del pie, ahí se lo puede ir colocando. Y lo importante es que el dedito gordo del pie se les empiece a fascicular o se separe del segundo dedo. Eso quiere decir que está bien colocado y que está dando una estimulación adecuada, 20 minutos, 12 semanas, con buenos resultados. O inyectar lo que es el botox. Obviamente, la dosis que se recomienda son los 100 unidades y hay que saberla colocar. Aquí les voy a pasar un pequeño clip de una paciente que inyectamos el botox y se tiene que poner en la zona por arriba de los meatos ureterales y en los sitios donde se va a encontrar mayor hipertrofia del músculo, que lo van a ver como si fueran ramitas. Yo les digo que son como ramitas de uva, un poquito más grueso, que es donde está más hipertrofiado el músculo. Son los sitios donde se inyectan y son 20 piquetes en la paciente. Obviamente, esto se hace bajo sedación porque ninguna persona va a aguantar 20 piquetes en VG. Entonces, vean cómo se va aplicando. No entra toda la aguja en el interior porque se atravesaría lo que es el músculo como tal. Se tiene que dejar entre su mucoso y a nivel de músculo de vejiga, lo que es el detrusor, para que dé el funcionamiento. Ok. Muy bien. ¿Vamos bien hasta ahorita? Perfecto. Vamos a pasar a la otra que es el prolapso pélvico. Entonces, vamos aquí a comparar los diferentes técnicas. No me voy a meter que si el punto de Kelly ya sabemos que no se debe de hacer. Un acolpo anterior de un prolapso grado 2, un acolpo anterior bien hecha, no nada más picatura central, sino hay que ver si se hace corrección para vaginal o únicamente central. Vamos a irnos a lo que es lo más padre. Defectos apicales de cúpula, ¿no? O prolapsos uterinos. Obviamente, como oroginecólogo, tenemos que conocer de forma adecuada a cada una de las estructuras y componentes de la pelvis para poderlas conjuntar y trabajar en una armonía como un solo elemento. Entonces, nosotros debemos entrar para conocer tanto la anatomía, la función y la estética de la paciente. Si entramos por vaginas, si entramos por abdomen, por cualquier vía para saber dónde están estructuras y en dónde las tenemos que ir a recolocar. Si entramos a ver únicamente lo que es el prolapso de nivel 1, o sea, lo apical, lo que está arriba, tenemos ya sea prolapso uterino y prolapso de cúpula. Esto puede ser tratado ya sea por abordaje vaginal, un abordaje abdominal o laparoscópico, ya sea con histerectomía vaginal, suspensión uterina sacroespinoso, suspensión de la cúpula sacroespinoso, heliocoxigio, usando mallas o no, esteropexia o una polposacropexia, ya sea abierta o por vía laparoscópica, ¿sale? Si no me equivoqué, sí se pueden usar las mallas todavía, no están contraindicadas, ¿ok? Únicamente cuando son en recurrencia exclusivamente, no de primera instancia. Entonces, la decisión crítica para el procedimiento va a depender del grado de prolapso, si está asociado o no incontinencia urinaria, la tecnología que tengamos disponible para operar a la paciente, la economía de la paciente que se sotra y la habilidad quirúrgica con las que se tiene. Para cúpula vaginal, vamos a hablar de las dos, la sacroculpopexia y la reparación vaginal. Actores de recurrencia del prolapso, ninguna cirugía te va a curar al 100% al seguimiento, puedes tener residencia, sí. ¿Qué tanto? Varía de un 10 a un 15%, ya sea abdominal o vaginal, bien realizadas, ¿ok? Se habla que la sacropexia en pacientes menores de 60 años y que tengan vida sexual activa es la mejor. ¿Por qué? Porque vas a tener una vagina larga, no la vas a recortar y ahorita van a ver la diferencia de estos términos. Antes lo que hacían en comparar la sacroculpopexia con colpo anterior y posterior, recortabas mucho lo que es vagina y dejaban vaginas de 5 centímetros. ¿Suspendidas bien? Sí, lo de 5 centímetros. Por lo tanto, la vida sexual de las pacientes se iba a la borda. Por eso se hablaba que la mejor era la sacropexia. ¿Por qué? Porque con las mallas que pones por vía abdominal, la fijas al sacro y dejabas una vagina de 10, 12 centímetros sin ningún problema. Con las técnicas actuales por vía vaginal, bueno, depende de cómo calza cada quien, pero con las técnicas actuales que hay, la reparación por vía vaginal va a dejar una vagina de unos 12 centímetros también, bien suspendida, y la recuperación de la paciente también es buena. Si comparamos una contra otra, la ventaja de la sacroculpopexia versus la vaginal, el tiempo quirúrgico va a ser mayor, obviamente la sacroculpopexia, se van a tardar un poco más en incorporarse en su vida diaria y mayor problema de fequetadores. Lo que nunca se habla de esta contra esta es el porcentaje que hay de la malla de erosión de intestino. El porcentaje de erosión intestinal que puede haber una sacroculpopexia en la literatura mundial, en las mejores, es de un 8% más o menos. Entonces, lo dejas cubierto, pero de eso no quiere decir, porque la misma erosión de la malla puede lastimar el peritona. Ok. Entonces, la gran pregunta es poner... No, te raspa el intestino. Ok. Esto es la nueva evolución que hay. Obviamente ustedes habían escuchado de lo que es el capio, que era un portagujas automático, que era como una C, que le ponías un hilito, ibas a la sacroespinosa o al hilo en coxigio, lo activabas y te pasaba la sutura en una sola mordida y lo anudabas en donde tú quisieras. Salía del mercado y llegaron esta tecnología que son de arpones. Estos arpones se colocan por un cilindro y se va a llevar al ligamento sacroespinoso. Se va a perforar el ligamento sacroespinoso, se va a dejar el anclaje, por eso tiene en esta parte estos ganchitos. Entonces, si tú lo jalas, no se va a venir. Y tiene una polea en la parte distal y por ahí pasa una sutura de prolene. Esta sutura de prolene la vas a tu amarrar a la mucosa vaginal y vas a hacer una suspensión a sacroespinoso de toda la cúpula vaginal sin recortarla. Entonces, vas a tener, ¿qué? Una vagina larga, ¿ok? El siguiente es un video de una paciente que hicimos aquí en el hospital hace tres semanas y le hicimos una histeropexia con fijación a sacroespinoso utilizando esto. Este me ayudó a editarlo mi chaparro el día de ayer en la noche. Entonces, aquí está cómo vamos a colocar el pequeño arpón. Esa es la cinta con la sutura con la que viene, que es un prolene. Ven el tamaño. Es menor de cinco milímetros. Entonces, riesgo de darle una estructura vascular o nerviosa es mínimo. Y obviamente, ¿dónde se va a colocar? Que es dos centímetros medial de donde se encuentra la espina asiática para evitar lesionar estas estructuras. Se pone en el aplicador estas dos. Se fija con una pinza de Kelly para que no se mueva el arpón y la sutura. Se le pone la camisa. ¿Para qué? Para que sirva como émbolo para poder aplicarlo. Está ahí por fuera. Se cierra y se pasa a colocarlo. Obviamente, la paciente, en este caso, ya se hizo la circuncidación de la cérvix. Se hizo la disección hasta la espina asiática. Vean cómo cabe ahí mi dedo. Y son cirugías que no necesitas mucha disección, como estamos acostumbrados a hacer antes, que hacías una disección con retractores vaginales, sino simplemente con que llegues a tocar la espina. Toques tu dedo, veas dónde está el ligamento. Es la máxima disección que tienes que hacer. Entonces, aplicas, identificas, ves en dónde se debe de hacer, presionas el arpón y está colocado. Bueno, eso fue antes de mi época. Te recortado a la vagina, te necesitas mayor exposición a la vejiga y a todos los plexos. En esta otra parte, ya tenemos lo que es el hilo de prolene y se tiene que fijar, en este caso, a la fascia pericervical. Entonces, le damos dos pasadas con la sutura del mismo prolene que está abajo y entonces ya está todo ahí anclado. Cerramos lo que es la mucosa vaginal. Vean cómo está aquí todavía, se ve el prolapso que está teniendo porque todavía no lo anudamos. Vean cómo está todo fijo, está sostenido ahí lo que es el cérvix y cuando anudamos, obviamente, mágicamente, se sube todo. Siempre les digo que es como si fuera una cortina. Tenemos la polea en la parte superior, tenemos el anclaje donde lo queremos subir y lo vamos elevando. La tensión lo va subiendo con el dedo, lo vas llevando hasta dónde, hasta arriba. Se dice que idealmente tienen que chocar tejido con tejido. ¿Para qué? Para que el prolene que es fijo se vaya hasta arriba. ¿Ok? Y por contacto te vaya haciendo fibrosis del tejido vaginal con el ligamento. Es como hacían antes el nícolis. ¿Ok? 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 Dos semanas después. El cuello está hasta allá, hasta el fondo. Ahí se ve dónde pusimos la cinta de transopturador. No hay prolapsión. ¿Ok? En la siguiente son imágenes, esas no las grabé. Son nada más fotos. Obviamente, post-histerectomía vaginal. Vean dónde está la cúpula. Se hace el mismo procedimiento en forma bilateral. Y saliendo de cirugía, vean cómo está. Y se va subiendo aquí. ¿Ok? Entonces, también se puede utilizar después de una histerectomía vaginal. Sí. Ya tienes la disección hecha. Entonces, no te quita más de 20 minutos hacer una suspensión de cúpula. Obviamente, no hay ningún estudio que compare lo que es la sacrocolpopexia con ninguno de estos métodos, porque son muy recientes. Y tampoco es la misma técnica que se utilizaba antes, que les decía que se recortaba la vagina, lo que se está haciendo actualmente. Entonces, si nosotros comparamos ya directamente lo que es la sacrocolpopexia abdominal contra la paroscópica, en este estudio holandés de nueve años de seguimiento de 74 pacientes, se habla de éxito, que es que se quede por dentro de la vagina del hiato genital el prolapso. Aunque descienda a un centímetro por dentro, ya se habla de éxito. No tiene que quedarse totalmente por dentro, sino que no protruya. Si no protruye, la paciente no lo va a sentir. Entonces, se habla de éxito. Entonces, ese es el límite de lo que actualmente se habla de éxito quirúrgico del prolapso. Entonces, aquí tenemos la comparación de estas dos vías. Y se vio que el éxito era del 84 contra el 78% sin diferencia. El sangrado, pues significativamente más en el abdominal que en el laparoscópico. Los días de estancia más en el abdominal. Complicaciones intrahospitalarias de 7 contra 2. Exposición de malla, 7.7 contra 6. Y vean esto, 26% de reinterversiones. O sea, no es ninguna cosa noble la sacrocolpopexia. Asistida por robot, ¿qué diferencia tiene? El muñeco de los instrumentos básico. ¿Por qué? Porque estás entrando a poner puntos a 4 centímetros por debajo de la cúpula vaginal por vía abdominal. Entonces, tienes que hacer disecciones prácticamente hasta el liato genital. Vamos a tener visualización adecuada del promontorio, sí. Localizar el sitio externo de los puntos, también. Realizar los nudos más fácil, pues sí, porque el muñequeo que tiene el aparato. Se necesita una menor curva de aprendizaje por robot para realizar esto que por la paroscopía. Pero hay pocos estudios de seguimiento que nos digan que tengan más de 6 meses hacia adelante las pacientes que se operan. ¿Ok? Eso es lo que me llamó mucho la atención. Este artículo está basado en The Cleveland Clinic, que es como la catedral de la urogena a nivel de Estados Unidos. El tiempo quirúrgico de la sacrocolpopexia por robot, 4 horas 18. Si te digo que por vía vaginal vas a quedar bien y te voy a operar en menos de 2 horas y te vas a ir al día siguiente, ahí las complicaciones pueden estar una contra otra. Y la lana, como dices. Pero si es una paciente con recurrencia, pues ni modo, hay que entrarle a esto. ¿Ok? Reintervención por revisión de malla casi del 2%, erosión del malla del 4.1% y puede haber tasa de reintervención de prolapso apical hasta un 2.5%. Tasa de incontinencia posquirúrgica un 30%. Complicación más frecuente fuera de la erosión de la cinta, una cistotomía en 3% prácticamente. ¿Vamos bien? Infección urinaria recurrente. Obviamente la infección urinaria, hay datos que van desde 1500 años antes de Cristo, en los egipcios. Afecta más de 150 pacientes al año. Proporción más en mujeres que en hombres, la vamos a ver más nosotros. Y el 53% de las personas con infección de vías urinarias son mujeres. La definición de recurrencia es que tengas dos cuadros de infección en seis meses o tres en un año. ¿Qué quiere decir? Que si te hablan hoy porque se fue de vacaciones a la playa y tuve infección y luego, ¿sabes qué? Otra vez porque me fui de Halloween y ya tengo otra vez. Y en diciembre me fui a esquiar y otra vez tengo. Ya entra en esta definición. ¿Puede ser por el mismo o por distinto patógeno? Sí. ¿Qué es lo importante? Que tenga dos cuadros de infección urinaria. Datos interesantes. A los seis meses después del primer cuadro, el 27% de las mujeres presentan una recurrencia. El 3% una tercera recurrencia. Estamos hablando que una tercera parte de las pacientes que tienen un cuadro de infección van a recurrir. Factores de riesgo, obviamente no vamos a entrar en este detalle que nos llevaría a un buen. Lo que son inmunodeficiencias, patología del tracto urinario, disfunción de vaciado. Hay factores sexuales. Sí, hay otros como una ingesta baja de líquidos, disminución de estrógenos en pacientes posclimatéricas o que les hayan hecho frectomías. Que haya tenido infancia con infección de vías urinarias o un deterioro del sedado funcional. Obviamente van a aumentar todo esto. Factores de riesgo. Esta me gusta mucho. Que vaya siempre la paciente a hacer pipí después de tener relaciones sexuales. La forma del aseo genital, que tiene que ver, tuchas vaginales, que si se mete en tina, que si usa tanga en lugar de boxers o que si está gordita en lugar de flaca. Falso. No hay ningún estudio que te diga que funciona o que es esto. ¿Ok? Son anécdotas, son asociaciones, pero no hay ningún sustento de que realmente esto sea verídico. Oye, es que en mi consulta. Sí, en tu consulta. Que yo lo he visto. Sí, sí lo has visto. Pero no hay ningún papel que diga que realmente funciona. Exactamente. Obviamente hay condiciones a considerar en todas estas pacientes. ¿Cuáles son? Que tengan problemas de vaciado. Número uno, no nos quita nada hacer un ultrasonido y ver qué tanto se le queda de orina a esta paciente. El pH de la orina, si está ácido, alcalino. Recuerden que la paciente tiene que tener orinas ácidas. ¿Para qué? Para que mate todos los bichos. ¿Qué tan susceptible es la paciente a infectarse? Que si la mamá lo tuvo, la hermana lo tuvo, pues la mamá seguro que va por ahí. Sí, infección agregada. ¿Saben ustedes que el 40% de las pacientes que tienen infección recurrente tiene clamidio, aeroplasma o micoplasma? Ojo. Si es paciente climatérica, hay que darle sus estrógenos, obviamente, para que haya lactobacilos adecuados y por ende no se haya a contaminar. El grado de inflamación que tiene la paciente. Si ustedes le hacen tacto a estas pacientes por vía vaginal tocando vejiga, les puedo apostar que más del 30% les va a decir que les duele. Inflamación crónica. O alteraciones anatómicas con un cistocele. ¿Ok? Si nosotros analizamos cuánto les sale a una paciente gastar de antibiótico profiláctico y de tratamiento nitrofantoína, cefalexina y fosfomicina. Esto lo realicé hablando, metiéndome a internet a ver en farmacias del ahorro, San Pablo y todas estas de cadena. La paciente de 5 días de tratamiento de nitro, prácticamente mil pesos. Cefalexina, 760. Fosfomicina, 429. Y si le vas a dar profilaxis de una de estas pastillitas diarias durante 6 meses, hasta 10 mil pesos. ¿Ok? Entonces, si le sumas estos 10 mil, más los surocutivos de control, más las consultas, más los estudios, más los quién sabe qué, es una mina. ¿Ok? Lo que va a gastar la paciente. El dar antibióticos profilácticos no es cualquier cosa, no es de que no le vaya a pasar nada. Si les va a pasar, puede darles gastritis, rash, distintos grados de reacciones alérgicas. Las sulfas se pueden causar desde necrólisis epidérmica tóxica, un síndrome de Steven Johnson, la nitrofenantoína no es tan noble, puede dar neurotoxicidad, enfermedad autoinmune, pulmonar y renal a los dos meses de tratamiento. Las quinolonas te pueden causar infección por clostidium difficile, alteraciones esqueléticas, neurológicas, psiquiátricas y ruptura aórtica está reportada. Las quinolonas las debemos de hacer a un lado, inclusive las fluoroquinolonas. ¿Por qué? Porque puede dar alteraciones articulares muy importantes, inclusive hasta 6 meses después de haber dado el tratamiento, puede haber rupturas de articulaciones o lesiones articulares y musculares. La resistencia de antibióticos a las bacterias en Canadá en 2018, 24% de las infecciones viadas urinarias han causadas por bacterias multiresistentes, dato importante. El costo en Canadá se elevaba por arriba de 350 millones de dólares en un año. La ONCE en el 19 dice que es una de las 10 principales razones de salud pública que hay que tener ojo. El ciprofloxacino tiene una resistencia del 92% para E. coli y de clefiel en el 80%. Está publicado por la ONCE en el 19. Las fluoroquinolonas tienen gran resistencia en E. coli. Las cefalosporinas de tercera, 36%. ¿Ok? Entonces son datos importantes. Otro dato, ¿cuál es el ciclo que tenemos que llevar? Entonces, si tenemos una infección, las bacterias van a dañar el urotelio, le van a causar un edema e inflamación, se va a hacer toda la cascada de citoquinas, va a haber una respuesta innata y va a haber una restauración del urotelio. Pero si esto falla, vas a tener incremento de la apoptosis celular, vas a tener inhibición de las células basales, una mala barrera de las células de sombrilla en el urotelio, una inflamación crónica y vas a estar aquí dando vueltas. Eso se traduce fácilmente. Si tienes infección, te vas a inflamar. Y si te inflamas, es fácil que te infectes. Y si te infectas, te inflamas. Y estás ahí dando vueltas y vueltas y vueltas. Entonces hay que tratar la inflamación en conjunto con la infección. Entonces, la infección recurrente, vamos a tener daño epitelial, vamos a tener una respuesta aumentada de los leucocitos CH2, una disminución de los CH1 y va a entrar la recurrencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer para motivar a nuestro sistema? Lo más importante, actualmente en las guías, tanto de la Asociación Europea de Urología como en la americana, en las pacientes que no están embarazadas, que no son diabéticas y que tienen infección de vías urinarias, las tratas. Y si tú le pides tu locultivo y sale positivo, pero la paciente está asintomática, no le das nada. Exacto. Muy bien. ¿Por qué? Porque vas a causar resistencia y no tienes ninguna ventaja del tratamiento a la paciente. Tienes que esperar a que la paciente esté sintomática para darle tratamiento. Ay, pero ¿a poco voy a dejar a la paciente con la bacteria ahí adentro? Sí, deja que vaya respondiendo a su cuerpo. Está en esta relación de la bacteria con el cuerpo de la paciente. Únicamente si hay síntomas, se da tratamiento. Importante. Después de una infección urinaria, estas bacterias también te pueden estimular a la vejiga y darte vejiga hiperactiva asociada a una preinfección por E. coli. Entonces puedes tener pacientes con síntomas de vejiga hiperactiva exclusivamente que no tienen la infección recurrente y nada más con darle algún tratamiento de vejiga hiperactiva que vamos a evitar el problema. ¿Ok? Entonces ante esto y las diapositivas que ya les he dado, lo que se trata de hacer es ¿qué podemos hacer para estimular a lo que es el sistema inmune? Entonces, este que es el OM89, que es el famoso, perdón por el gol, se llama Urovaxon. Todo mundo lo hemos utilizado en alguna ocasión en pacientes desde hace más de 20 años y en el 2016 en las actas médicas se dijeron, ok, vamos a revisar a ver qué tantos estudios tenemos de Urovaxon. Únicamente se hicieron 15 ensayos con ellos, únicamente 5 cumplieron los criterios con 400 pacientes estudiadas. Y la efectividad es de baja calidad, limitados a 6 meses de seguimiento y las definiciones de bacteriuria o de infección de vías urinarias no estaban bien establecidas. Entonces, ¿sirve o no sirve? No sabemos. A mí me puede ir bien con la paciente 1, con la paciente 2 no, con la paciente 3 sí, sucesivamente. No hay nada que sustente si sirve o no sirve. En este otro, que es el MB-140, que es el que están introduciendo ahorita, que es el Uromune, se han incluido 1,400 pacientes y se habla que tiene una efectividad hasta un 90%. Sí, pero vean esto, puede ir de un 35 al 90. Entonces, podemos tener pacientes que si no les haga ese efecto, sí, pero aquí entramos al otro punto. No simplemente porque tengamos un neurocultivo positivo, quiere decir que tengamos falla, ¿ok? ¿Qué sería? Una paciente con síntomas, ¿va? En este otro estudio, se tomaron a todos los productos que ya se han estado produciendo para el inmunostimular, que sería el MB-140, el 89, el Solcubac, que es un supositorio vaginal, inyecciones intramusculares, y este otro, que es el XPEC-4B, que son inyecciones musculares. ¿Y sirven? Sí, vieron que fueron eficaces a los seis meses, cuando analizan todos en su conjunto, pero cuando quitan este, se vieron que los resultados ya no funcionaron. Entonces, en este estudio, puedes decir que el más fuerte es este medicamento. Todos van a funcionar, ¿cuál es el chiste? Estimular al sistema inmune. Entonces, el flujograma de trabajo en infección recurrente es corregir la causa. Si tenemos una paciente que no vacía y se está infectando, pues entre que le demos antibiótico y que le demos estos inmunostimulantes, si no le corregimos el trastorno de vaciado, ¿qué va a pasar? Se va a seguir infectando. Si no acidificamos la orina, está alcalina, ¿qué va a pasar? Se va a seguir infectando. Si es posmenopáusica, no le damos tratamiento hormonal, no va a tener adecuados lactobacilos, ¿qué va a pasar? Se va a seguir infectando. ¿Ok? Iniciar primero con estas maniobras que estamos hablando ahorita, todo esto que les dije, acidificar, mejorar el vaciado, lactobacilos, estrógenos, antes de dar antibióticos, eso es importante. Obviamente, si no tenemos otro recurso y no le alcanza a la paciente, pues sí, vamos a darle una profilaxis con antibiótico, dos, tres meses y después la soltamos y vemos cómo va avanzando. ¿Ok? Conclusiones, ya acabamos. Para la corrección del prolapso se deben considerar tanto la vía abdominal como vaginal para poder ofrecer a la paciente el mejor tratamiento quirúrgico para el prolapso fical tomando en cuenta peso de la paciente, edad de la paciente, recurrencia del prolapso, longitud vaginal que se le puede dejar a la paciente, condiciones médicas, concomitantes que pueda tener, cirugías previas que ya tiene, cuántas veces se le ha operado de cuerpo a esta paciente y la actividad sexual que va a tener. Evaluar con urinamia y se lo puse a todas las pacientes que van a entrar a cirugía por incontinencia urinaria a todas. ¿Por qué? Porque no saben. Si un 30% es mucho o es poco, es mucho. Te van a estar con un intrusor hipoactivo. ¿A qué te arriesgas que te vaya a hacer un trastorno de vaciado y que tú estés sufriendo después de ser a mala técnica? ¿Ahora qué le voy a hacer? Si tú entras sabiendo que puede haber ese riesgo la paciente también y no te va a reclamar nunca nada y deja sustento. ¿Ok? El manejo de incontinencia urinaria de urgencia debe ser escalonado por línea de tratamiento, medidas generales, misiones con horario, después pasas a medicamentos y la tercera línea. Las cintas suburetrales son el tratamiento de lección para incontinencia de esfuerzo y es el mejor tratamiento por arriba del 80% a 5 años. No existe actualmente un estudio aleatorizado prospectivo a largo plazo que compare la sacrocolpopexia a la paroscópica contra suspensión a sacroespinoso y no existe. Infección de vías urinaria recurrente, hay que ofrecer terapias sin antibióticos en primera instancia y únicamente iniciar antibióticos en pacientes sintomáticas. Reflexiones finales, conocer los diversos manejos uroginecológicos que existen en la actualidad, saber las tasas de éxito y falla de cada uno y las complicaciones tanto tempranas como tardías, explicarlos con detenimiento a nuestras pacientes, darnos el tiempo de 10, 15, 20 minutos, una hora, no importa, pero que esté la paciente consciente de qué es lo que va a esperar y poder elegir entre ambos el mejor procedimiento dadas las características de antecedentes de la paciente para obtener los mejores resultados y sobre todo expectativas reales. Muchas gracias. Gracias.